Un son a Santiago de la autoría de Sergio Rivero fue el tema escogido por el secteto Moneda Nacional para homenajear a Santiago de Cuba en su aniversario 500. Por ello en la celebración del 17º cumpleaños de la agrupación, todos los presentes repitieron con orgullo el estribillo a Santiago de Cuba que va no lo cambio por nada. El secteto Moneda Nacional es fruto de la creación del bardo santiaguero Daniel Castillo, quien a la edad de 90 años fundara el proyecto Daniel Castillo y su quinteto Moneda Nacional el 24 de junio de 1998. Por ello en esta ocasión especial se escucharon temas como La Virgen Milagrosa, Bendición de Amor y El Misterio de Tus Ojos como digno tributo al legendario trovador. El concierto tuvo como invitados al Cuarteto Vidas a Grisel Gómez acompañada en la guitarra por el maestro Gavino Jardines y a la solista Chely Romero. A nombre de la dirección de la empresa provincial comercializadora de la música y los espectáculos, Miguel Matamoros y su ejecutivo sindical, llegó el reconocimiento a todos los integrantes de Moneda Nacional. La celebración se realizó en la recientemente inaugurada Terraza Matamoros, un sitio donde se puede acceder a lo mejor de la música tradicional santiaguera, a la vez que se disfruta de excelentes vistas de una urbe que se apresta a festejar junto a su pueblo cinco siglos en el corazón de Cuba. Julia González Bazán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Suscríbete al canal!